Para celebrar el 90 aniversario del inicio de las exploraciones en la zona arqueológica de Tenayuca, el INAH realizó una reproducción facsimilar de la pintura mural al Tarzón Pantli o de las calaveras. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la reproducción de la obra, que mide 37.5 centímetros de ancho por 97 centímetros de largo. Se tomó de una imagen digitalizada que proporcionó el Museo Nacional de Antropología. La restauradora Isabel Villaseñor explicó cómo se logró el lienzo del periodo posclásico tardío. Decidimos emprender algo un poquito más ambicioso con una reproducción facsimilar con la técnica del papel gel. Esta técnica es la primera vez que se hace. Empezamos planteando cómo debía hacer el soporte. Contratamos a un restaurador, el restaurador Gabriel Severiano Flores. Él hizo una estructura con ángulos de aluminio de dos pulgadas, resinas epóxicas para hacer como todo el soporte. La pintó, le puso arenas para hacer como toda la textura y logró un soporte muy muy bueno, digamos pintado en blanco pero ya con todas las texturas y la forma que tiene el mural desprendido. La diseñadora Adelina, Marcela Mendoza, fue la encargada de realizar las pruebas siguientes y concluir la pieza. Al principio pues empezó con acetatos para corroborar que digamos el soporte tuviera la forma y las texturas que se correspondieran realmente con la imagen original y pues sí había como una correspondencia perfecta. Luego pues nos mandaron el papel de España, se empezaron las pruebas de impresión y luego seguimos con las pruebas de transferencia. Entonces empezamos con distintos adhesivos, distintas proporciones, distintas pinturas hasta que finalmente pues ya se logró la técnica ideal para lograr la transferencia. La reproducción facsimilar de la pintura mural al Tarzón Pantlio de las Calaveras muestra cráneos y huesos cruzados que hacen referencia a la muerte y se encuentra en el sitio arqueológico de Tenayuca. Con información de Araceli Rivera, Notimex.